bienvenidos a todos los bendigo en el nombre de jesús declarando que el día de hoy es un día de bendición y provisión para cada uno de ustedes que la paz de dios gobierne en su corazón en su hogar en su familia en su negocio en todas sus actividades que el dios todopoderoso gobierne cada uno de sus actos como ustedes saben yo a menudo les recomiendo un libro y yo no tenía este libro en guatemala y por eso no se los había recomendado es un súper libro yo leí la edición anterior no he leído esta pero la edición anterior me bendijo inmensamente con motivo de los 500 años del nacimiento de juan calvino tomaron la antología de juan calvino si se llama antología de juan calvino y la expandieron y la mejoraron entonces ustedes van a encontrar aquí una gran cantidad de documentos escritos por calvino incluso incluso que es maravilloso leerlo su testamento eso es una cosa maravillosa el tipo de entrega que juan calvino tenía el señor cuando ustedes lean el testamento se van a impresionar se van a impresionar de la forma como lo redacta calvino era un abogado calvino era un teólogo calvino era un pablo en realidad de la misma talla de martín lutero o de swingli un hombre de dios extraordinario así que este libro se llama antología de juan calvino legado y trascendencia y es editado por leopoldo cervantes ortiz se lo garantizo perdón no se lo garantizo se lo recomiendo le garantizo que va a ser una cosa extraordinaria es de editorial cli bueno ahora comenzamos nosotros con nuestro programa pero quisiera ceci introducir un versículo un pasaje porque tú decías ayer que se nos había hecho viva la palabra porque lo que veíamos y leíamos queríamos poner en acción queríamos hacer y hoy les vamos a contar del viaje a orizaba méxico que por cierto alguien si quieres les cuentas tú si alguien tan finalmente nos mandó unas fotos y la verdad es que hasta ahorita no sabemos quién fue pero nos gustaría mucho saber quién fue nos envió las fotos y hay unas fotos ahí donde el grupo que fue nos sorprendió pensábamos que era menor el grupo o nos recordábamos que era menor el grupo pero fueron muchos niños y fue mucho del grupo que estaba con nosotros en aquel momento y ya haciendo memoria nos nos trae el que si estábamos todos ahí pero no sé fue sorprendente ver esas fotos hay una foto donde están jorge arnau y su esposa carlota y está mario aguilera y su esposa marilú yo les conté camarilú era una mujer de dios extraordinaria que lamentablemente pues ya no está con nosotros porque sería una ministro era una ministro única para para ministrar en el espíritu santo y con un ministerio para niños pero bueno ella se nos adelantó los otros tres de la foto están están vivos y bueno nos sorprendió ver a tantos no tenía memoria de que hubieran ido tus hermanos sí sí nos sorprendió también en carlos y está javier y hay unas caritas ahí que no reconocemos las fotos no están así como con mucha precisión entonces es difícil pero hay un grupo maravilloso si se puede les vamos a poner las fotos estamos agradecidísimos sospecho que fuera cookie pero no sé si fue ella la que nos mandó las fotos le vamos a rogar a al editor del sitio nuestro que nos incluye al nombre de quien envió de quien envió ese mail con las fotos voy a comenzar entonces como lo decía cecilia apuntaba ayer o subrayaba ayer de que teníamos una costumbre de leer la palabra y creerla y actuarla y íbamos avanzando mi suegra nos iba guiando íbamos aprendiendo muchísimo de la palabra y ya les comentamos de todos esos grandes hombres de dios que que semestre tras semestre nosotros acudíamos a las conferencias que eran de una semana entera que realmente ha sido nuestra costumbre desde ahorita desde entonces para de tomar la palabra como es o sea si lo leemos lo ponemos en práctica o por lo menos intentamos ponerlo en práctica y y la palabra está viva y es eficaz y más cortantes y espada de dos filos así que vemos la palabra como se se viene a nuestras vidas y se vuelve vida real si podemos decirlo de esa manera en nuestra en nuestra vida por eso dice isaías verdad envió su palabra y les sano sí bueno quiero leerles un pasaje en el evangelio según marcos capítulo número 16 verso 17 y 18 dice así y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán entonces vamos a continuar fuimos al viaje ya les contamos del accidente ese que tuve yo en el carro cecilia me recordaba el accidente de una manera distinta y yo creo que mejor que la mía verdad si él me contaba o yo me recuerdo que que él nos decía que cuando se cruzó la señora a la calle y regresó y el carro pues la colita del carro le topó a ella estaba ahí en el suelo y si que yo no conté bien y tú si tienes razón la señora iba y entonces yo la esquivé y la señora se regresó entonces le pegué con el lado del carro correcto y entonces se aparece esta señora y harold estaba obviamente en shock verdad estaba ahí encado viendo que la señora no respiraba encado digo sobre el asfalto correcto viendo qué estaba pasando y cómo estaba la señora y viene esta otra persona y le dice eres cristiano y harold contesta sí y ella y harold dice pues yo lo sé y ahí es donde le pone la mano y si entonces no me recuerdo si ella dijo oremos o dijo yo creo que sólo ahora levántate en el nombre de jesucristo y la mujer se despertó y se levantó así un poco ni modo era medio asustado como decía mi mamá turulata y entonces llegaron los bomberos y yo seguía los bomberos bueno eso ya lo conté al día siguiente debe haber sido de madrugada me imagino salimos hacia méxico para encontrarnos otra cosa que yo no recordaba que éramos varios carros eso no me acordaba íbamos el grupo a orizaba en ese viaje misionero que para mí hablo de mí había sido tan sorprendente como mi suegra ha dicho dios dice que vamos a hacer tal cosa y a las semanas ya estábamos nosotros subidos en el carro yendo en ese viaje misionero pensando eran unos pensamientos voy a decir como velados porque uno leía veía pero te sentías ahora como que iba a ser con pablo en un viaje misionero a otro país en una cosa verdaderamente notable si mucha mucho entusiasmo mucha emoción en nosotros el sentimiento de vamos a servir al señor y vamos a hacer lo que nos está llamando a hacer y y con aquella expectativa de saber o pensar qué es lo que él nos lleva a hacer porque no sabíamos no sabíamos mucho que era lo que que íbamos a ir a hacer por eso nos había mandado a nuestro hermano yo usosa yo usosa para irnos encaminando en el asunto y él ya había venido de de houston así que ya conocía inclusive el camino terrestre digamos para ir hacia donde íbamos y y él nos dijo no se preocupen yo les los guío y justamente nos sentimos guiados nos sentimos esa paz que que muchas veces nos dicen no busca un mentor que te guíe en la palabra alguien que te muestre el camino y interrumpir es que además lo sobrenatural de que sin saber nada de nada que lo habíamos conocido por una semana llama por teléfono dios me dijo que ustedes van a ir a un viaje misionero y que yo los acompañe y ahí voy ya estoy aquí para eso eso es extraordinario se dejó venir de méxico y nos llevó posiblemente no nos hubiéramos animado o atrevido pero entonces íbamos creyendo de que él nos iba a acompañar mucho sí creyendo que él iba a ser la mayoría y que nosotros íbamos nuevamente a estar en la periferia ayudando miren lo que pasó llegamos a veracruz muy noche a los 23 de la no veracruz perdón orizar ya muy noche me acuerdo y los niños y bueno dormimos y a la mañana siguiente como a las 10 quizás 11 entonces nos llevaron a un campo en una especie de granja o finca un jardín muy muy un campo muy lindo y ahí se juntó la gente que vicente había convocado yo les diría que mucha gente a lo mejor no era tanta verdad pero 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 eran decenas de personas y en medio de esto estamos nosotros pensando cómo vamos a hacer porque fernando cantaba y él le iba de película porque cantaba y terminaba y yo tenía que predicar y yo estaba asustado qué es lo que voy a decir qué es lo que voy a predicar entonces sufríamos sí y me recuerdo que hubo una pequeña mini conferencia ahí donde yo estaba y nos organizó un poquito dice bueno qué qué hacen entonces bueno yo canto yo comparto la palabra yo doy testimonio dijo mi mamá y entonces nos organizamos ahí nosotros oramos dijimos los demás y así y que iban a hacer una como rodear el grupo y orar en lenguas y entonces el resto del grupo nos fuimos para atrás estuvimos orando mientras ellos estaban enfrente y ahí íbamos y yo sólo observaba porque nosotros y tú vas a predicar yo no 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 yo sólo observo entonces en la mañana comenzó esta actividad estábamos al frente fernando estaba a mi derecha me acuerdo mi suegra estaba a mi izquierda ya teníamos al grupo orando y de repente de atrás del grupo vienen caminando dos jovencitas 17 18 19 años las dos y en medio de las dos carga literalmente así cargada traían a una señora que yo la vi tan envejecida que asumí que era su abuela sin saber que en realidad era su mamá pero la señora se veía muy mal no podía caminar literalmente la cargaban y la trajeron y la sentaron al frente mire como es dios de maravilloso que entonces alguien preguntó que tiene verdad porque sería obvio que la señora no podía caminar la recostaron e hicieron su lugar y dijo que tenía artritis deformante bueno hubieran visto a mi suegra brincó verdad feliz por se recuerdan el testimonio de mi suegra sanada de artritis informante y mamá dio el testimonio y nosotros dijimos gloria a dios entonces bueno nos emocionó que dios trajera a los enfermos en el caso particular de ella y fernando cantó bueno no recuerdo quién oró alguien oro para abrir supongo que vicente no lo sé oro abrió la actividad y fernando cantó y entonces yo no voy a decir que prediqué pero compartí unos pasajes de la palabra más tendientes al evangelismo lo que predicamos siempre era evangelismo ser salvo y sería no el espíritu santo con la evidencia de hablar en otras lenguas eso era lo que era el mensaje era el mensaje por años lo prediqué verdad eso es lo que bueno acuérdese que lo único que sabíamos hacer administrar el bautismo del espíritu santo así que hacíamos todo lo que sabíamos hacer que no era mucho no bueno así que yo terminé me acuerdo bastante rápido y presentamos a mi suegra que estaba ansiosa ella de dar el testimonio y dio su testimonio de su testimonio de una manera ungida gloriosa además yo me imagino verdad nunca nunca lo platicamos pero yo me imagino que mi suegra tenía en mente en su corazón a la señora que estaba ahí con esa enfermedad terminó mi suegra el testimonio y la fe es que estaba visible se sentía la unción la presencia de dios y la fe de la gente yo yo entiendo después de ver casos como ese entiendo como dice que que pedro en la puerta a la hermosa vio la fe no creo que confundidos pasajes pablo fue el que vio la fe en el hombre paralítico en el hombre enfermo entonces se veía la fe en ellos aparte que ya no aguantaban que se terminara el servicio para recibir a cristo fue una cosa fenomenal la gente recibió a jesús y entonces vino el tiempo de orar por los enfermos de repente empezó como un murmullo una cosa que no sabíamos definir y mi suegra cecilia lucrecia yo no me acuerdo quién marilú por favor los hombres volteense todos para allá nosotros dijimos es que mamá mandó a decir de que todas las mujeres teníamos que hacer un círculo cubrir a la hermana y cubrir y hacer un círculo miren ustedes nadie sabía esto nos lo explicaron después querían desvestir a la señora y quitarle un corsé de cuero el esposo de la señora tenía un negocio de tacos tenía taquería como le dicen en méxico entonces él no estaba afiliado al seguro social no tenía seguro obviamente amaba a su esposa así que lo que hizo es que se fue a oaxaca a que le hicieran de un cuero grueso un corsé que podían apretar entonces le ponían el corsé en su en su torso en su torso y se lo apretaban las jóvenes que eran sus hijas para mantener a la señora erguida porque ya la columna vertebral ya no la sostenía si le soltaban la señora colapsada y lo que pasó es que la señora había sido sanada entonces mi suegra marilú las mujeres gloria a dios la señora lloraba quitémosle corsé entonces nos hicieron voltearnos a los hombres que decíamos qué pasa verdad pero ellas le quitaron ese corsé de cuero la señora la volvieron a vestir y la señora saltaba y lloraba alzaba sus manos corría por todo porque estaba sana por por la palabra de dios por el señor jesucristo y yo ya no recuerdo más detalles a lo mejor tú sí entonces la señora dijo yo tengo muchos amigos que están necesitados y muchos parientes si los guatemaltecos si nos dijeron para los guatemaltecos desde el primer momento los guatemaltecos si los guatemaltecos me hace el favor yo hoy en la noche voy a hacer una reunión en mi casa bueno dijimos a qué horas y dónde y cómo y vicente dijo es cerca yo conozco etcétera la taquería vivían en un edificio de tres niveles en el primer nivel estaban los tacos era el negocio y había unas gradas a lado derecho de eso me acuerdo y subía uno a lo que era la casa básicamente la casa en el segundo nivel ahí estaba la sala comedor un baño pues la casa pero además se ven otras graditas y había un tercer nivel nunca subimos no supimos que era pero se veía como que era digamos ya una terraza una bodega un ático no como que había otro piso sino sólo que había un tercer nivel ahí y fuimos a las siete de la noche quieres decir algo comienzo sigue yo bueno fuimos a la hora que fuera puede ser las siete puede ser las seis es irrelevante y una señora en la entrada con su pelo negro recién cortado pelo corto unos grandes tacones elegantísima dando la bienvenida y yo fui le dije mucho gusto pues porque yo dije quién es esta señora dice no me reconoce soy yo los guatemaltecos no me reconocen era la señora se había ido al salón de belleza le habían pintado el pelo ahora ya no tenía canas la dejaron guapísima la señora se puso unos grandes tacones una señora que en la mañana no podía caminar dios es dios es maravilloso entonces caímos que era ella nos abrazó todos no paraba de llorar y de y de darle gracias a dios cuando subimos a la sala joe sosa se fue a despedir como despedir pero si estamos comenzando y entonces agarró aceite y nos puso en filita no sé cuántos 456 y nos ungió las manos con aceite y dijo bueno dijo ustedes predican la palabra y oran oran por los enfermos adiós adiós dijo las palabras que me impresionaron ya no me necesitan ya tiene el espíritu santo entonces cómo te vas a decir no esperar mañana y nosotros con toda la gente ahí y dice no adiós y se fue y se fue tan tan lindo verá una vez lo encontramos en houston muchos años después muchos casi no nos reconocemos ni él ni nosotros era y nos dejó ahí hermanos y les quiero decir nos repartimos otra de las tareas y otra vez le tocó a fernando cantar y a mí y a mí predicar y yo me sabía mis pasajes verdad él me sabía los pasajes del evangelismo me sabía los pasajes del bautismo y me sabía hasta el día de hoy no y sabía 53 primera pero los veinticuatro marcos etcétera los pasajes de sanidad divina y obtenía mi mensaje en mí en mi mente pero no estaba listo para lo que pasó había tanta gente fernando cantó yo anoche me estaba acordando cantó a dios sea la gloria cantó lindo la gente expectante los vecinos amigos y parientes de la señora estaban anonadados claro imagínense cuánto año de verla ella decaer y decaer y decaer en la enfermedad y de un día para el otro el mismo día era una mujer completamente diferente sana libre ahí es donde supimos que era mamá y no abuelita de las joven era una señora joven lo que pasa es que el sufrimiento la había ella le había mejorado su pelo blanco etcétera pero la señora estaba radiante elegantísima me acuerdo y y entonces comenzó en la actividad cantó fernando y yo yo no sé si prediqué no me recuerdo lo que recuerdo que les voy a decir fue una cosa extraordinaria de repente alzamos nuestras manos y baja una presencia a ver cómo se lo explico como que una nube bajará del cielo bajó 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 y se quedó como a un metro de altura o sea de un metro para abajo no había nada pero de un metro para arriba estábamos adentro de una especie de nube la gloria de dios y empezó a sanarse la gente un niñito ciego vio yo creo que eso disparó la fe entonces empezó ya todos sordos cojos todo que ustedes se les puede ocurrir y la gente que se sanaba se fue a la calle a traer más parientes y entonces era una cosa que ya no cabía ni un alma y una señora vino a pedir oración por sus pulmones y me explicó a mí que tenía ya no recuerdo que tenía pero eran los pulmones a lo mejor era tuberculosis a lo mejor no no lo sé no quiero mentir sólo una cuerda fuerte y grave de los ponemos oramos por ella ella dijo que sentía el calor del fuego de dios que estaba siendo sanada nos alegramos con ella y seguimos orando por los demás porque no terminamos nunca porque la gente seguía entrando saliendo y entrando saliendo y entrando y se hizo tarde y de repente yo oigo un algo que me está interrumpiendo era un ruido y era una señora que subía las gradas y bajaba las gradas del segundo al tercer nivel subía y bajaba subía y baja pero ya era una cosa molesta entonces yo fui y le dije que para y no paraba subía entonces la agarré pare y me caí que era la señora de los pulmones que era la hermana por la que habíamos hablado yo qué está haciendo ay mire me dice con un cigarro en la mano mire me dice estoy probando mis nuevos pulmones y subí y bajaba con su cigarro en la mano había sido totalmente sanada y no le dijiste pero no ensucie sus nuevos pulmones y pasaron tantas cosas el niñito ciego es decir si lo tengo aquí miren pasó tanto esa noche tanto que cambió nuestra vida para siempre para siempre es decir yo les leo esta señal y seguirán a los que creen queridos hermanos estas señales seguirán a los que creen miren echarán fuera demonios pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán es la palabra de dios es maravillosa y ese día nosotros vivimos el pasaje estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán vamos a contar un testimonio muy particular de una hermana que no pudo ir a la reunión se lo contaron supongo al día siguiente y te fue a buscar o pues no no te fue a buscar fue a buscarnos si ellos estaban en la casa donde nos hospedamos la casa de vicente y tocaron la puerta los yo tengo memoria que los hombres en ese momento no estaban se habían ido a la reunión porque yo sí estaba yo me acuerdo bien yo lo vi el milagro no no logro precisar la hora no fue no fue lo que les vamos a contar en un momento de que tuvimos que irnos porque yo sí estaba y te vi cuando oraste y vi lo de la mano bueno entonces llegó esta señora y yo me puse a orar por ella no me recuerdo exactamente explicó que le decían que tenía cáncer y un tumor en el hígado y tenía su vientre muy hinchado correcto entonces fuimos y oramos por ella puse mis manos en su vientre y yo cerré mis ojos y cuando yo cierro mis ojos y estoy orando siento literalmente como se mi mano se hunde y nosotros estábamos ahí lo vimos como ella estaba muy hinchada muy muy inflamada verdad por la enfermedad y con cecilia puso su mano se fue la mano para adentro es decir la señora bajó 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 de tamaño y fue totalmente sana se agarró su falda y todo sí porque se le caía la falda y fue sanada una cosa preciosa yo no recuerdo si fue anterior o después pero yo me recuerdo que el señor me había dado una palabra de que cuando yo pongo mis manos sobre los enfermos que tienen tumor o un crecido ese crecido se desaparece y yo lo creí yo creo que tal vez por eso fue que me pidieron que orara por esta mujer o a lo mejor nació de ahí porque pasó muchísimas veces posteriormente a través de los años ha sucedido tanto a lo mejor fue de ahí es que fue una cosa queridos hermanos fue una cosa exageradamente notoria sea la señora estaba muy grande y se agarró su falda porque se le caía que bueno pero fuimos a dormir que ya se imaginan que no no puede dormir de la emoción y no estábamos preparados para lo que pasó al día siguiente que vamos a tener que contar en el próximo programa muy bien así que le dejamos por hoy pero nosotros nos vamos a quedar aquí y vamos a continuar con otro programa para contar lo que pasó la mañana siguiente hoy que dios le bendiga hasta luego